Quedamos. Allí quedamos. Por favor, me confirman si están viendo lo que les trato de presentar. Sí, profesor. A todo esto que habíamos quedado, jóvenes, habíamos quedado en el... No sé, habían dudas la otra vez. No sé si quedaron satisfechas con respecto a la descomposición de una fuerza en el espacio, en las tres coordenadas XYZ, y al revés también, pues teniendo las coordenadas, ¿cuánto vale la fuerza? ¿Habían dudas ahí? ¿Se solucionaron o no? Yo expliqué algo, pero no sé si finalmente quedó todo claro. No hay dudas. Lo que hay que entender es que la fuerza, ¿cierto? Con los respectivos ejes XYZ, con estos lados, con este lado, que sería la proyección de la fuerza en el eje de las X, la proyección de la fuerza en el eje de las Y, y la proyección de la fuerza en el eje de las Z. Aquí se forman triángulos rectángulos, eso es lo importante, y aquí en el espacio, como está dibujado en perspectiva, no se nota. Pero estos son triángulos rectángulos, aquí este es un ángulo recto, acá también hay un ángulo recto, ¿cierto? Entre este y este, es un ángulo recto aquí, y aquí hay un ángulo recto también. Claro, con cada uno de los ejes coordenados, entonces como hay un triángulo rectángulo, por eso que se puede sacar que la proyección en el eje de las X, que es F coseno teta, su X, F sub Y es igual a F por coseno teta sub Y, y F sub Z es igual a F por coseno teta sub Z, porque esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esa es toda la clave, ¿cierto? Para poder sacar las coordenadas, ¿sí? Igual al revés, ¿cierto? Si la fuerza F es como la diagonal de la caja de zapatos, ¿está cierto? Claro, ustedes ya no conocen cómo son las cajas de zapatos. Antiguamente se venían en cartón, hoy día, bueno, así nomás. Bueno, pero un paralelipípedo recto de base rectangular, digamos, ¿ya? ¿Cómo sacar la diagonal? Bueno, la diagonal es aplicando dos veces Pitágoras, por eso que aparece esta raíz cuadrada, ¿ya? Bueno, y ahora, no solamente uno tiene o necesita conocer las proyecciones de la fuerza en el eje X, Y, Y y Z, sino que muchas veces no lo requieren en esa dirección, sino que lo requieren en otras direcciones cualquiera, y que en una también no tienen por qué ser perpendicular. Y ahí viene, entonces, la, la descomposición y de la fuerza en coordenadas oblicuas, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? En coordenadas oblicuas, ¿sí? ¿Cómo se trabaja ahí? Lógicamente, coordenadas oblicuas significa que los ejes, los vectores unitarios en E sub U, este E sub U significa con, con, con gorditos, ¿ah? Con, y E sub B, son las dos, estos son los vectores unitarios en dirección U y en dirección B respectivamente, y los negritos es que son vectores, ¿ya? Y unitarios. Entonces, ¿eso sé qué significa? Si nosotros tenemos la, la fuerza, ¿cierto? Aquí en el plano, aquí lo vamos a ver, y las direcciones U y B no son perpendiculares, como estamos acostumbrados, sino que son, si ustedes se fijan, oblicuas. Hay un ángulo teta entre los dos ejes ordenados U y B y la, el ángulo que forma la fuerza, la recta acción de la fuerza F, con el eje de la sub es teta sub U y el ángulo que forma la fuerza con la, el eje B, ese es teta sub B, ¿ya? De manera que nosotros sabemos que la descomposición de la fuerza significa que aquí, que no es un rectángulo, se forma un paralelogramo, ¿cierto? Que es un romboide, ¿ya? Entonces, si conocemos la fuerza F, ¿cierto? Y conocemos los ángulos que forman el vector de la recta acción de la fuerza con los respectivos ejes coordenados, nuestro problema, igual que fue anteriormente, encontrar cuánto valen las coordenadas, ¿cierto? Oblicuas, F sub U y F sub B. Y eso, y eso se saca, ¿cierto? Tal como lo conocen ustedes, por el teorema del seno, ¿verdad? Si se conoce este ángulo, que es la suma de los dos, es este que está aquí, este que está acá será 180 menos teta, ¿cierto? Este es el ángulo que está acá. Nosotros podemos aplicar entonces el teorema del seno diciendo que F sub U es a este angulito, si ustedes se fijan, este ángulo, el alterno interno entre paralelas, estas son las paralelas, y esta es la línea que los cruza, si es para las dos paralelas, este alterno interno entre paralelas, o sea, este que está aquí es teta sub B. Entonces diríamos que F sub U es a seno de teta sub B como F es a seno de este ángulo, que es 180 menos teta, que es la suma de los dos, este ángulo que está aquí de aquí hasta acá, es teta sub U a teta sub B. Ese es teta. Entonces es el mismo que está acá, por lo tanto este que está aquí es 180 menos teta. ¿Y cómo nos queda esto entonces? Entonces F sub U es a seno de teta sub B como F es a seno de 180 menos teta. Pero seno de 180 menos teta es lo mismo que seno de teta, por lo tanto esto en definitiva nos queda aquí. F sub U es igual a F por seno de teta sub B partido por seno de teta, teta es la suma de los dos. Análogamente, ¿cierto? F sub B es a F por seno de teta sub U partido por seno de teta. Entonces así se pueden encontrar las coordenadas aplicando el teorema del seno. ¿Sí? Quedó claro eso es nada más que la aplicación del teorema del seno. Ahora al revés. Si uno conoce las coordenadas F sub U y F sub B y quiere encontrar cuánto vale la fuerza F, que es la suma de las dos coordenadas vectorial, lógicamente, lo que hay que hacer ahí es aplicar el teorema del coseno. Y qué es lo que nos dice el teorema del coseno. Nos dice que F al cuadrado es igual a F sub U al cuadrado más F sub B al cuadrado, este es igual que este, ¿cierto? Menos dos veces F sub U por F sub B por el coseno de este ángulo, que es 180 menos teta. Ahí está. O sea que F es igual a la raíz cuadrada F sub U al cuadrado más F sub B al cuadrado menos dos veces F sub U por F sub B por el coseno de 180 menos teta. Pero el coseno de 180 menos teta es igual a menos coseno de teta. ¿Cierto? Por lo tanto, como nos queda finalmente la expresión, lo único que cambia es que adentro queda sumado. F entonces va a ser igual a raíz cuadrada F sub U al cuadrado más F sub U al cuadrado más dos veces F sub U por F sub B por coseno de teta. Cuando teta es el ángulo comprendido entre los dos ejes coordenados U y B respectivamente. Entonces, así nosotros somos capaces de las dos cosas. Una, encontrar las componentes, ya sea que estemos usando coordenadas rectangulares, XY, por ejemplo, las componentes de la fuerza y somos capaces de encontrar la fuerza al revés. Si conocemos las componentes en X y en Y, sabemos encontrar la resultante que es la fuerza F de las dos componentes. O también sabemos hacer lo mismo pero en coordenadas óbicas. ¿Sí? Podemos trabajar. Ahora, ¿por qué se usa U y B? Porque de repente no queremos la acción de la fuerza F en coordenadas XY, sino que nos interesa en otro eje. Así simplemente. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ya. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo una consulta con la aplicación de la fuerza al descomponerse con el teorema del seno. En la parte izquierda, por ejemplo, cuando tiene la fórmula general, para F sub U, dice que es igual a F por el seno de teta sub B dividido al seno de teta. Ese seno de teta antes era un seno de 180 menos teta. ¿Por qué pasa hacer seno de teta? Ya. A ver. El, ah, el seno de 180 menos teta es igual que seno de teta. El seno de 180 menos teta es igual a seno de teta. En cambio, el coseno de 180 menos teta es menos coseno de teta. ¿Sí? Por ese motivo. Perfecto. ¿Ya? Es por identidad trigonométrica. Claro, es por identidad trigonométrica. Ahora, eso es muy fácil de reconocerlo con el, con el círculo goniométrico. El círculo goniométrico es un círculo especial que tiene radio 1. Entonces, uno ve directamente las proyecciones verticales como el seno y la proyección horizontal como el coseno. Entonces, ahí uno se da cuenta, ah, de veras. Eso es un truco que utilizan los matemáticos para poder explicar esto de por qué el seno de 180 menos teta es igual a seno de teta. En cambio, el coseno de 180 menos teta es igual a menos coseno de teta. ¿Ya? Pero eso es algo que ustedes lo oyeron en matemáticas. ¿Ya? Ahí está la explicación. ¿Sí? ¿Quedaría satisfecha la... ¿Que hay dos jugones? Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces... Me fui para afuera con esto. Ya. Ahí están volviendo. ¿Vuelven a ver la imagen o no? ¿Sí? No, pero se ve lo sacó. No se ve nada. ¿No se ve nada? No. Ya, ok. Vamos a volver a... Compartir pantalla. Por esto de abrir la puerta me fui para afuera. ¿Se ve la descomposición de la fuerza o no? Ya, ok. Listo. Bueno, esto finalmente habrá que... Habrá que aplicarlo. Ahí lo vamos a aplicar en unos problemas. ¿Ya? No me quiere hacer caso para achicar la imagen, para dejarla... A ver, voy a salir mejor. Voy a volver a compartir pantalla. ¿Están viendo el ejercicio? No, no me deja. Sí, profe, sí se ve. Ya, lo único que no me deja dejarlo en modo presentación. Profe, arriba como a la izquierda hay una parte que dice reanudar presentación. Quizá ese botón es. Puede ser, sí. Ok, reanudar presentación ya. Un poquitito más abajo. No, pero... Esa, ahí. Ya veamos si me hace caso, ¿no? Falló el truco, muchacho. Pero igual se ve, profe. Sí, se ve, pero sale todo al tiro. Eso es lo que no quiero. No es muy bueno para la explicación que aparezca todo el mono en pantalla. Sí. 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 Bueno, lamentablemente no... Por esto de estar abriendo la puerta me ocurrió esta cuestión. Bien, aquí hay un problema joven y bastante sencillo con respecto a las coordenadas. Estas son coordenadas rectangulares. Encontrar la resultante de las fuerzas F1, F2 y F3. Son tres fuerzas, las que están en rojo acá. F1, F2, F3. F1, 600 newton con una inclinación de 35 grados. F2 es de 500 newton con una inclinación de 3 cuartos. Y F3 son 800 newton con una pendiente. Aquí dice que cuando esto vale 100 más 300 son 400 y esto vale 400 menos 200, 200. O sea que la pendiente, ¿cierto? Esto es dos para abajo y uno va al lado. Esa es la pendiente. Entonces dice encontrar la resultante de las tres fuerzas. Bueno, ahí está. Aquí está dibujado entonces con solamente las componentes horizontales. Ustedes se fijan, están marcadas con azul. Entonces tenemos la componente horizontal de la fuerza F1 que es F1, 600 por coseno 85. Tenemos la componente horizontal de 500 que es menos porque es para el otro lado, ¿cierto? Y acá nosotros sabemos cuando hay un triángulo rectángulo que tiene por catetos 3, 4 la hipotenusa 5. Por lo tanto, ¿cierto? Esta proyección es menos 4 quintos de 500. 4 quintos de 500. 4 quinto es coseno del angulito, ¿cierto? Sí, coseno del ángulo es 4 partido por 5. 4 quintos. Y esta otra, la proyección en X es positiva, ¿cierto? Y ustedes saben que si esto vale 1 y esto vale 2 la hipotenusa vale raíz de 5 por lo tanto la componente horizontal y esta proyección que está en celeste está aquí, ¿cierto? Es positiva, ¿cierto? Y vale 1 raíz de 5 a O, ¿cierto? De 800. Ahí está. Entonces en X vale 600, ¿cierto? Positivo por coseno 35 más, ¿cierto? 1 raíz de 5 a O, ¿cierto? De 1 raíz de 5 a O de 800 y esta la proyección es negativa menos 500 por 4 quintos. Y esto da 449,122 newton. Esa es la componente en X la suma horizontal de toda esta. verticalmente verticalmente, ¿cierto? Ahora se fijan a marcar las proyecciones de los de los fuerzas F1 F8 con naranja ¿cierto? Entonces tenemos que RY que es la resultante en Y en el eje de las Y va a ser igual a F1 600 por seno 35 ahí está por seno 35 F2 ¿cierto? Es es esta que está aquí al lado ¿cierto? Y aquí lo sacamos también por proporción es igual a tres quintos en este caso de F de 500 tres quintos de 500 y y en el negativo es positivo porque va a perdida y esta es negativa esta es lo que está aquí marcado esta es la componente y esta vale dos raíces cinco ¿cierto? de 800 es negativo dos raíces cinco ¿cierto? partido por raíces de cinco eh eh multiplicado por 800 ¿ok? Entonces esto nos da 428,4 newton ¿ya? ¿qué significa eso? Que que la resultante ¿cierto? va a ser igual a raíz cuadrada de raíz cuadrada de raíz cuadrada más raíz cuadrada porque son rectangulares si fuese en oblicua no sería la la raíz cuadrada eh y esto nos da entonces raíz cuadrada de 449 coma 262 al cuadrado más 428 ¿cierto? que es la componente en y coma 4 al cuadrado y la raíz cuadrada de eso nos da 620 coma 8 o sea el la resultante de la suma de todas estas es igual a 620 coma 8 pero ahora habría que saber la dirección y sentido entonces nosotros llegamos y aplicamos ¿cierto? eh sacamos la supongamos que está así en el espacio eh tenemos la componente y y la componente x por lo tanto la la tangente ¿cierto? de de teta el ángulo que forma con la abscisa ¿cierto? va a ser igual a ry partido por rx o sea 428 coma 4 este partido por rx que son 449 coma 262 y esto no a 0 coma 9 5 3 5 6 arco tangente de esto nos da el ángulo y ese dice 43 con 64 grados o sea que la resultante la suma de esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza en el plano ¿cierto? va a ser igual a 620 coma 8 con una inclinación con respecto a la abscisa ¿cierto? de 43 con 64 grados como está indicado acá ¿cierto? como es una fuerza es un vector no solamente hay que dar el módulo sino que hay que dar dirección y sentido ¿cierto? hacia allá ¿cierto? en 63 con 4 grados hacia allá ¿sí? consulta con un problema bastante sencillo tenemos otro problema lamentablemente esto que me se está de ninguna manera ¿sí? ¿y si cierra Powerpoint y lo vuelvo a abrir? vamos a cerrar eso lo quise recién ahora me aparecen tres monos claro yo no sé si es este que hay que apretar o este no sé a ver veamos este voy a probar con este no ahí no se ve nada ¿cierto? no si se ve profe si pero me desaparecieron los controles se me desaparecieron todos los controles tampoco me hace caso al cambio de nada aquí no fuera probé con este pantalla 2 me dice no sé por qué también desaparecieron los controles en todo desaparece qué peor ahí por lo menos apareció no sé qué hice pero sí apareció bueno vimos el ejercicio 1 ¿cierto? ¿sí? ahora tenemos el ejercicio 2 se hace conocer la acción de la fuerza F de 300 libras en las direcciones A y B si la componente en la dirección B es de 240 libras fíjense que se conoce la fuerza dice que vale 300 libras ¿cierto? lo que se quiere conocer entonces el ángulo alfa que ahí lo vamos a ver en el mono la componente de la fuerza en la dirección A este es el caso ahí dice que ahí está la fuerza de 300 libras tiene una inclinación en un ángulo alfa si ustedes se fijan aquí que es desconocido nos preguntan por ese y se sabe que la proyección de la fuerza ¿cierto? o la componente de la fuerza la componente de la fuerza en dirección B ¿cierto? dice que en dirección B es 240 y B tiene un ángulo 60 grados con la con la abscisa acá y ahí está la dirección A y ahí está la dirección B por lo tanto las dos componentes viendo el mono ¿cierto? esto va a ser un 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 romboide ¿cierto? donde aquí está la fuerza una inclinación alfa desconocida es lo que nos preguntan pero se sabe que la la componente oblicua en dirección B que tiene 60 grados esta vale 240 la fuerza vale 300 la componente oblicua vale 240 y nos piden entonces cuánto vale la proyección en A este B y este A cuánto y cuánto vale el el ángulo alfa este que está aquí ¿cierto? eso es lo que nos preguntan y si ustedes se fijan aquí ya está ya peclado si este 60 grados este también son 60 grados y si este es alfa este es alfa o sea si nosotros logramos saber cuánto es este ángulo vamos a ver que alfa es igual a 180 menos 60 y menos B ¿si? es la forma en que podemos determinar cuánto vale alfa bueno y acá se sabe cuánto vale este valor que la proyección en la componente en dirección B que vale 240 y y acá la fuerza en una dirección desconocida vale 300 por lo tanto aplicando el teorema del seno nosotros podemos determinar los ángulos ¿cierto? porque sabemos que 300 es al seno de 60 de la misma manera que 240 es al seno de alfa ahí está ¿sí? 300 al seno de 60 como 40 al seno de alfa por lo tanto nosotros diríamos que alfa es al seno ¿cierto? de 240 por 60 por seno de 60 partido por 300 y eso nos dice que alfa es igual a 43 con 85 grados o sea eso es lo que esta pregunta está listo 43 con 85 grados aquí ¿ya? ahora lo que nos preguntan es cuánto vale esta proyección entonces si nosotros sabemos ¿cierto? que cuánto vale alfa nosotros podemos saber cuánto vale B que está aquí que es igual que esta ¿cierto? el mismo ángulo este con este por lo tanto ¿cierto? nosotros aquí podríamos saber que es igual a este igual a 180 menos 60 120 120 menos alfa menos 43 con 85 entonces nos dice que B es igual a 76 con 15 grados eso lo vale este ángulo o sea que igual que este otro por lo tanto bueno se conoce este ángulo que son 60 grados se conoce esto que vale 300 ¿cierto? ¿cierto? se conoce este ángulo por lo tanto podemos conocer cuál es la proyección ¿cierto? aplicando el teorema del seno nuevamente diciendo que F sub A esa seno de B seno de 76,15 de la misma manera que 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 F ya le estoy siento esa seno de 60 ahí está ahí está por lo tanto no dice que F sub A es igual a 338 como 83 ¿se fijan? ahí está la proporción F sub A ¿cierto? esa seno de B F sub A esa seno de B como 300 como 300 ahí está esa seno de este angulito que está acá que son 60 grados y eso no va a 338 como 83 no grados ¿cierto? sino que está en libra esto libra ¿ah? son libra estos son grados estos son libra ¿ya? ¿sí? nos hemos aplicado nada más que el teorema del seno incluso aquí no fue necesario aplicar el teorema del coseno ¿sí? ¿estaría bien? yo me confundí un poco ya los datos están acá ¿cierto? dice que se conoce cuánto es la fuerza que está en un ángulo desconocido pero se dice que la la componente oblicua en la dirección B que hay dos direcciones A y B y B con respecto a la sisa tiene 60 grados o con respecto a A si quieres pero va a este lado 60 grados y se conoce vale 240 por lo tanto sabemos que tiene que formar un paralelogramo que es un romboide ¿sí? entonces de esa manera nosotros primero determinamos el ángulo aplicando el teorema del seno porque se conoce esto y se conoce esto y este ángulo son 60 grados que es igual que este por lo tanto nosotros pudimos determinar ¿cierto? cuánto valía el ángulo alfa diciendo que 240 es el seno de alfa como 300 es el seno 60 y ahí descubrimos que alfa es igual a 43 con 85 grados entonces sabiendo cuánto vale alfa que es igual que este ¿cierto? alterno interno entre paralelas sabemos que B es igual a 180 un ángulo extendido 180 menos 60 y menos alfa y eso nos da 76,15 grados y nos da B y B está acá también ¿cierto? entonces sabiendo que está acá y este es el ángulo B ¿cierto? perdón estos son 60 grados esto aquí 60 grados pero este ángulo es igual que este otro este es igual que este otro por lo tanto conociendo el ángulo conociendo F reciente y conociendo el ángulo este que son los 60 grados nosotros podemos determinar cuánto vale F sub A con el teorema del seno diciendo que F sub A que es lo que nos preguntan la componente en dirección A esa seno de B a seno de 76,15 grados como 300 esa seno de 60 y ahí nos resultó 338,83 no aplicamos nada más que el teorema del seno dos veces ¿está bien? ahí creo que me quedó un poco más claro gracias ok a todo esto yo siempre les he dicho que para para el estudio de la mecánica lo fundamental es la parte de la geometría geometría para todo es importantísimo después ustedes se van a dar cuenta cuando estemos haciendo los diagramos cuerpo libre que la geometría es importante ¿ya? bueno tenemos ahora otro elemento físico que es bastante importante que es el momento de la fuerza ¿ya? con una M con negrita que es vector significa que tiene una flechita arriba el momento y quiero que el momento de la fuerza el momento de una fuerza representa la tendencia de girar que tiene el cuerpo gracias a la acción de una fuerza cuando usted aplica una fuerza sobre un cuerpo ¿cierto? de acuerdo a Newton esto se va a acelerar en la dirección de la fuerza pero eso ocurre si pasan justo por el centro de gravedad si pasan un poco corrido el centro de gravedad la tendencia entonces no solamente va a ser que el cuerpo se acelere en la dirección de la fuerza sino que también gire ¿ya? gire esas ganas que tiene el cuerpo de girar es lo que se conoce entonces como el efecto del momento de una fuerza la tendencia que tiene el cuerpo de girar ¿ya? el momento de una fuerza respecto a un punto la fuerza respecto a un punto cualquiera de una recta es igual es igual al producto vectorial entre el radio vector trazados del punto hasta un punto cualquiera de la recta acción multiplicada por la fuerza es decir el momento que hace fuerza el punto es igual ¿cierto? al producto vectorial entre el radio vector radio vector significa un radio que parte desde el punto y va a cualquier punto de la recta acción en este caso va a este punto elegido arbitrariamente de manera que entre las direcciones de la recta acción de la fuerza y la dirección del radio vector ¿cierto? tenemos el ángulo teta por lo tanto ¿cierto? el va a ser el producto vectorial el producto vectorial va a ser rho cruz ¿cierto? f ¿y qué significa eso? que escalarmente va a ser igual a rho por f y por el seno del ángulo comprendido entre los dos que este para allá va r para allá va f este es el ángulo este es el ángulo entre los dos ¿ya? entonces nos diría que m momento si la fuerza con respecto al punto a es un rho cruz f donde ahí está rho ahí está f y rho es elegido arbitrariamente a cualquier punto de la rectaxia en resumen ¿cierto? sabemos que el módulo de esto es igual a rho por f por el seno del ángulo ¿ya? donde teta es el ángulo entre rho los vectores rho y f noten que si 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 nosotros escogemos otro punto ¿cierto? se achica el ángulo claro se achica el ángulo pero más grande el vector es rho pero si ustedes se fijan el escala el módulo es rho por f por el seno del ángulo pero fíjense que rho por seno del ángulo rho por seno este es rho y este es el ángulo porque opuesto por el vértice rho seno ángulo es la distancia perpendicularmente medida y esa no cambia si ustedes cambian la posición porque fue elegido arbitrariamente y es esta se multiplican rho por el seno del ángulo que el ángulo más chico siempre va a dar esto la distancia perpendicularmente medida por lo tanto en definitiva cierto más simple resulta en el plano por lo menos que siempre el momento las ganas de girar que tengo un cuerpo con respecto al punto A cierto bajo la acción de esta fuerza F no es nada más que el producto de la fuerza F por la distancia perpendicularmente medida no importa no importa que tan lejos venga la fuerza pero si va a pasar a esta distancia las ganas que va a tener de girar el cuerpo con respecto al punto A no es más que la fuerza por la distancia perpendicularmente medida eso es hay hay rho que hubiera venido a parar acá siempre rho por seno del ángulo cierto va a ser hacer esta distancia D perpendicularmente medida ahora como esto es un vector el producto cierto S es perpendicular al plano formado por estos dos vectores el producto cruz ¿cierto? perpendicular y el sentido el sentido el que da la rosca derecha la rosca derecha es que va desde rho rho va para allá hasta F rho para allá F para acá si giran de rho hasta F para F está girando en el sentido que se mueve los puntos de los relojes y en este sentido una rosca derecha cierto va a entrar y eso se representa cierto como la colita de la flecha va entrando perpendicularmente si fuese saliendo se muestra la punta de la flecha que es un punto estas son las plumas ¿ah? eso es lo que representa esto la pluma que son la cola de la flecha o sea la flecha está entrando perpendicularmente en este plano ¿ya? y eso es porque se aplica la rosca si ustedes conocen los tornillos la rosca la rosca derecha la rosca derecha es el hilo de los tornillos todos los tornillos son así ahí tenemos lo que venden en cualquier ferretería digamos entonces el momento ro crucefe o cierto es con la flechita arriba o en negrita cierto esto significa que es vector y este es el producto cierto cruz producto vectorial el producto cruz nos da que el módulo las ganas que tiene cierto es igual a ro por f por seno al ángulo donde es f por d porque ro por seno de teta siempre hace la distancia d perpendicularmente media ahora la dirección lógicamente tal como es perpendicular al plano formado por los dos vectores va a decir perpendicular al plano que se está mostrando aquí y el sentido el que obtenga se obtenga aplicando el tornillo derecho cuando gira de ro hacia f de este hacia este por eso que es distinto que f cruz ro cierto el orden el sentido o sea es finalmente un tornillo de rosca derecha que gire de ro hasta f va a entrar y ustedes ubican la rosca derecha y la rosca izquierda tenemos aquí esta rosca derecha la rosca derecha ahí está el hilo cuando ustedes lo giran así cierto mirado desde arriba en el sentido del movimiento de los puntos de los lados esto va a meterse para entrar es así el hilo en esta forma y cuál es la rosca izquierda que también existe pero si ustedes van a una ferretería a comprar un perno con rosca izquierda no se lo van a vender porque no existen son especiales si ustedes fijan en el centro de la hélice es una hélice la curva hélice es para el otro lado y este para que pueda entrar hay que girarlo al revés al revés de este mirado desde arriba hay que girar al contrario de los puntos de reloj y ahí penetra ya entonces esta es la rosca izquierda el dicho popular chileno dice atornilla para el otro lado eso el que atornilla para el otro lado es la rosca izquierda y dónde la ven ustedes porque nos andan viendo en cualquier parte la rosca izquierda no se la venden en la en la ferretería la rosca izquierda jóvenes está por lo pronto en los tensores los tensores sirven para tensar cables de repente esto lo ven ustedes en la esquina de los a veces de los postes para sujetar un poste en una esquina colocan el cable pero el cable le va a quedar suelto entonces para tensarlo aquí está el cable para un lado está el cable para el otro lado entonces aquí hay una rosca que es rosca derecha y la otra rosca izquierda no pueden ser las dos izquierdas o las dos derechas porque si fuera así usted gira en esta parte que corresponde a la tuerca que hay una tuerca y una tuerca se va a mover esto de un lado para otro pero no va a tensar el cable en cambio si una rosca izquierda y la otra rosca derecha y esto lo gira en un sentido se acercan estos dos ganchos se acercan y tensan el cable y si lo mueven en el sentido contrario se alejan y sueltan el cable esto es lo que se llama los tensores donde más lo han visto en los pedales de la bicicleta se llama que no se en las hojas de sierra pero eso ya un poco más rebuscado la sierra circular pero existe pero no se lo venden en la ferretería aparecen estos elementos esto sí tiene que tener una rosca izquierda y derecha porque si así no fuese en las gatas también las gatas mecánicas si ustedes giran se movería el tornillo nomás para allá pero no no haría que estos dos se acercan o se alejan ya entonces lo que ocurre es que uno de izquierda y el otro de derecha ahí está entonces y nuestro vector este que acabamos de ver obedece entonces a cuando gira una rosca derecha desde ro cruz f desde ro hasta f y si gira hasta f así y una rosca derecha mirado así va a entrar va a entrar y si entra es perpendicular y nosotros estamos viendo la colita la flecha ahí están las plumas si sale se dibuja el punto ya listo aclarado entonces ese es el momento de la fuerza y no importa mucho el tamaño sino que a qué distancia pasa ese es el efecto las ganas que va a tener esto de girar ya bueno ahí tenemos entonces jóvenes que bueno el momento es precisamente eso las ganas de girar el espacio en un momento una fuerza respecto a un punto definido por la expresión pero ya aquí está el producto punto ¿no? esto ¿por qué? porque en el espacio ahora queda limitado imagínense que tenemos la limitación en este caso el punto en vez de ser el punto aquí en el plano imagínense que esto es el espacio ya no en el plano que estamos viendo entonces diríamos las ganas que va a tener el cuerpo una fuerza que pasa en el espacio del cuerpo punto el cuerpo va a ser igual el producto ¿cierto? de rocruz f ¿cierto? y los vectores en proyección y y y y y z y z de ese momento sería entonces primero ro porque ro cruz f no f cruz es ro cruz es f ro sub x ro sub y ro sub z el determinante ¿cierto? f y y y j y k ahí están los vectores unitarios de la dirección x y y z ¿cierto? y al resolver esto ¿cierto? ese determinante nos quedan las proyecciones en cada uno de los ejes coordenados de ese momento ¿cierto? al resolverlo aparece ro sub y y por f z menos ro sub z por f y por y tongo más ro sub z f z menos ro sub x por f z por j tongo y y más ro sub x por f y menos ro sub y por f x por tatongo o sea tal como ustedes saben resolver este determinante entonces ahí tendríamos que está el momento en dirección x la componente el momento en dirección y y y el el momento en dirección z ¿cierto? y esto el momento este está en el espacio ¿cierto? entonces nosotros sabemos determinar con respecto un punto ahora de repente no nos interesa solamente en el espacio sino que hay algunas limitaciones esto puede girar en una sola en una sola dirección ¿ya? y tiene limitaciones ¿cierto? tendría que multiplicar este momento ¿cierto? sabemos ¿cierto? va a encontrar la proyección en una cierta dirección por el vector unitario de esa dirección si está impedido a girar en otra dirección solamente en esa donde L es el vector unitario en la dirección que nos interesa entonces va a ser el producto punto ¿qué significa el producto punto? multiplicando estos dos por el coseno del ángulo estamos en el espacio entonces ahí ¿cierto? no sería una cosa así ahí está mostrada una mi indicación que es la la un ejemplo podríamos decir de esto tenemos nosotros a y o este cuerpo solamente puede moverse ¿cierto? girar en torno a este eje imagínense este que este es un rotor de un motor ¿cierto? y aquí están los robamientos y los robamientos del otro lado entonces lo único que puede hacer es girar en torno a este eje y si ustedes le aplican a este cuerpo un momento una fuerza ¿cierto? que lógicamente no está en el plano de este sino no no pasa nada está en el espacio esta tiene su su coordenada en X Y Y Z a la fuerza y aquí tendríamos que está el ro que va desde la recta acción de perdón desde el punto hasta la recta acción de la fuerza F esta no se cruza con esta entonces acá tenemos el vector unitario en la dirección que nos interesa L L tongo ¿ya? y acá está la fuerza por lo tanto el momento con respecto al punto va a ser el determinante que acabamos de ver pero el momento con respecto a esto habría que multiplicar ese momento por el coseno del ángulo y el coseno del ángulo ¿cierto? es lo mismo ¿cierto? que el producto punto el producto punto el producto punto por el coseno del ángulo entonces tenemos la expresión que estaba ahí pero ahora multiplicar por L nos queda y L también tiene componente en X Y Z ¿cómo nos queda esto? ¿cierto? nos queda como el producto punto aquí sería un ejemplo ¿eh? a ver ahí el elemento que nos queda otra vez Wacky delante Rho sub X Rho sub Y Rho sub Z ¿cierto? que serían las componentes del Rho el vector ¿cierto? de dirección esta las componentes F X Y Y F Z ¿cierto? pero acá abajo no aparece LX LY y LZ va a decir las componentes del vector unitario L ¿qué significa eso? que L el módulo que es igual a 1 va a ser igual a raíz cuadrada de LX al cuadrado más LY al cuadrado más LZ al cuadrado ¿cierto? porque finalmente L es igual a 1 el módulo de L es igual a 1 va a ser igual a raíz cuadrada de LX al cuadrado más LY más LZ al cuadrado entonces el producto punto E es Rho por F pero ahora multiplicado ¿cierto? por el vector dirección L y el resultado de esto ¿cierto? nos va a dar las ganas que tiene este cuerpo que es un rotor cuando está restringido solamente a girar en torno a este eje lo que habíamos visto anteriormente era con respecto al punto en el espacio ahí de gira no ahora ahora solamente con respecto a este eje entonces se hace el producto punto M por L y el resolviendo el determinante este ¿cierto? donde es igual que el otro lo único que antes aparecía I-tongo J-tongo K-tongo ¿cierto? ahora nos aparece solamente en esta dirección ese es el producto punto y nos van a salir entonces las componentes en X, Y, Z pero de este del vector M girando en torno a esta dirección ¿qué es lo que ocurre? ocurre por ejemplo en un motor eléctrico que está restringido solamente a girar ¿cierto? en base a este al eje que donde están los ruedamientos ¿cierto? estos son los ruedamientos y eso es lo mismo que pasa acá si ustedes se fijan acá hay una cañería ¿cierto? aquí hay una llave Stilson la llave Stilson es aquella llave que parece una F así ¿verdad? y sirve para eh atornillar cañería o la en fin las copas y todas esas cosas entonces aquí fíjense esta es la dirección que interesa al momento lo interesa en otra dirección está restringida esta cañería solamente puede girar en esta dirección en esta dirección en Z no puede girar en Y ni en X la distancia D solamente si ustedes se fijan en Y y la fuerza solamente en dirección X por lo tanto se hacen cero varios términos acá ¿cierto? y finalmente el momento va a resultar el momento con respecto a este ¿cierto? solamente va a ser igual ¿a qué cosa? va a ser igual a F por esta distancia entonces este es un problema que lo podríamos resolver así ¿cierto? pero uno así mirando no va a hacer cuenta no por el momento aquí va a ser igual a F multiplicado por esta distancia y los otros son iguales a cero no pueden ya la única forma o sea un momento hace en torno al eje Z es cierto que esto está en el espacio pero no hay que hacerle el quite ¿cierto? algo que no es tan complicado ¿no? y hay un ejemplo de esto jóvenes de algo que es un poco tuer podríamos hallar a ver ah no esto está bien esto ustedes lo pueden entender lo pueden entender perfectamente ¿ya? ahí tenemos un ejemplo que no nos vamos a meter con los determinantes pero aquí ya definido esto del momento nosotros podríamos resolver este problema dice la fuerza P de 300 newton de 30 newton ¿sí? está aplicada perpendicularmente esto es perpendicular y dice que es perpendicular ¿no? a la barra acodada doblada le llaman acodada allá en el momento que produce respecto al punto aquí está el punto A entonces el momento que produce esta fuerza respecto a A en base a lo que acabamos de ver ¿cierto? en realidad la distancia aquí está la recta acción de F de la fuerza P y la distancia perpendicularmente media es esta o sea es 1600 1 metro 60 ¿cierto? más la proyección de esto para acá como estos son 45 grados va a ser 1600 por seno por seno 45 que es lo mismo pero seno 45 por lo tanto la distancia que pasa la recta acción de esto del punto A es 1600 más 1600 seno de 1600 en milímetros y esa es la distancia el pista anotado 1600 más 1600 coseno 45 o seno 45 en este caso a lo mismo ¿cierto? esta es la distancia que pasa esta recta acción de este punto ahí está entonces el momento con respecto a es P ¿cierto? menos si quieren P por 1,6 ¿cierto? por 1,6 esta distancia más ¿cierto? 1,6 más 1,6 en metro por coseno 45 ¿cierto? ahí está por lo tanto el momento que hace la fuerza P respecto al punto A sería igual ¿cierto? a las multiplicaciones nos da menos 81,94 y menos porque va entrando y no saliendo como el sentido matemáticamente positivo ¿sí? ya de ahí parte con el signo negativo ¿sí? ¿la consulta? sí me perdí ¿por qué es 1 más coseno 45? ah es que está sacado factor por 1 es 30 multiplicado por 1,600 más 1,600 coseno 45 ¿sí? entonces salió para afuera el 1,600 a 1,6 y 10 metros salió para afuera porque sale aquí y acá ¿cierto? ¿sí? la distancia que hay aquí desde desde aquí hasta acá es igual a esto más esto y esto vale 1,600 o 1,6 metros y esto vale 1,6 por seno 45 por coseno 45 ¿sí? entonces se sacó factor común aquí 1,6 metros ¿sí? ¿está bien? entonces 1,6 más 1,6 por coseno 45 correcto correcto y eso nos da entonces 81,94 minutos metros y negativos ¿cierto? ¿por qué? entrando para allá ¿cierto? entrando no sabiendo ¿ya? o sea es un problema relativamente sencillo pero es bueno para ir entendiendo cómo se ahora tenemos que esto es un problema un poco más complicado tiene el espacio jóvenes dice que determinar la fuerza de transmisión de potencia rotacional mediante ruedas dentadas helicobías las ruedas dentadas tienen un perfil los engranajes que se llama volvente de círculo el volvente de círculo se obtiene jóvenes cuando ustedes desenrollan una cuerda en torno a un cilindro la desenrolla la cuerda y en la punta le pueden colocar un lápiz entonces ¿cuál es la curva que sigue? esa es la volvente de círculo y esa es la que se ocupa en los engranajes ¿por qué se ocupa? para que permita que los dientes los flancos de los dientes rueden y no deslicen si deslizaran se gastaría muy rápidamente por el roce entonces para que rueden y no deslicen por eso se utiliza ese perfil pero ese perfil cierto aquí ahora esto además helicoidal en un ángulo de 30 grados con respecto el diente no es de diente recto sino que diente helicoidal y el ángulo visto así cierto está aquí aquí está el ángulo ese ángulo es de 20 grados y el ángulo de la hélice son 30 grados aquí tiene 20 grados esto aquí y acá tiene 30 grados acá entonces hay que sacar las componentes de la fuerza en Y ¿cierto? que es la que sirve para doblar el eje ¿ah? a flectarlo está la fuerza la componente en X ¿qué es lo que hace esta? trata de que el engrenaje aquí está la rueda se cargue contra uno de los dos descansos este otro eso que tiene que haber descanso de empuje que soporten cargas axiales y la otra aquí está la única que interesa esta es la que produce el momento fx ¿cierto? sí fx esta multiplicada por esta distancia es el momento pero esta cuestión está en el espacio entonces habría que sacar las componentes ¿cierto? para saber cuál es el momento y aquí nos dan el momento y aquí para cuando aquí estaría ahí están los datos el problema dice que la potencia del DHP la velocidad ¿cierto? del motor es 1500 RPM el diámetro de la rueda motriz es 100 milímetros el diámetro de la rueda conducida son 300 milímetros el ángulo de presión de la construcción ese que está aquí son 20 grados 20 grados por construcción del evolvente del círculo y el ángulo de la hélice son 30 grados tal como está indicado acá la hélice porque estoy haciendo una hélice así es 30 grados ¿no? entonces piden si si se sabe la potencia se sabe la velocidad y se saben los radios nos piden hay una fuerza de contacto que se puede terminar y también está el momento que se transmite y lo que nos piden acá es determinar la fuerza F de contacto esa que está en rojo acá el problema es que se puede resolver con este la determinante los productos cruz y el producto punto finalmente porque esto está restringido la rueda solamente puede girar en torno a este eje no puede girar porque tiene restricción los robamientos le impiden hacer otra cosa y ahí tenemos y habría que definir aquí en cierto encontrar ahí está el caso de las ruedas jóvenes ahí está el fidevolvente círculo ahí está que está inclinado en ángulo beta y ahí están los 20 grados que en realidad no deberán ser así sino que cuando uno corta silla ahí nos aparecen los 20 grados aquí debe aparecer un ángulo más chico cuando uno corta perpendicular aquí ahí se ve el diente con sus 20 grados de inclinación aclarado eso ahora lo único que de acuerdo a esto hay que definir cuánto vale cada una ro sub x ro sub y ro sub z y ustedes se dan cuenta que con respecto a esto solamente tenemos ro sub y ¿cierto? ro sub x vale cero ro sub z vale cero ro sub y ¿ya? y la fuerza x la fuerza tiene componente en x y y en z entonces nosotros podemos contar eso ¿cierto? y lo otro es lo siguiente bueno ustedes saben que el momento perdón la potencia es igual al momento multiplicada por la velocidad angular en este caso no está la velocidad angular sino que en eso en el RPM y este es un factor de conversión de unidades cuando el momento lo queremos centímetros kilogramos fuerza la potencia está dada en HP y y la velocidad angular en vez de ser en radianes partido por segundo estaba en revoluciones por minuto o sea como frecuencia como están en en sistemas eso es lo que justo nos toca ahora un sistema es híbrido ¿cierto? aquí uno debe multiplicar por un factor de conversión de unidad y en la técnica se utiliza mucho este ¿cierto? cuando esto en centímetros kilogramos fuerza esto en HP en cabello de fuerza y esto en RPM un sistema sumamente híbrido pero este es el factor de conversión de unidad 71.620 y este uno lo maneja lo maneja como 3.1416 está en cualquier parte en una mina en el medio del desierto uno se va a acordar 71.620 y calcula esto y eso nos da 477.67 centímetros kilogramos fuerza ¿cierto? ahí está la la potencia y aquí está la velocidad 1500 entonces este es la el momento el momento ¿cierto? que se se va a transmitir por lo tanto esto debe ser igual al producto el producto ¿cierto? de resolver el determinante ¿cuál determinante es ese? aquí es el determinante entonces ahí nos damos cuenta ¿cierto? las componentes ¿cierto? las componentes en en X de de robo es cero la componente en Z de robo es cero y que la fuerza si tiene componente en XYZ entonces hacemos el determinante ¿cierto? ya allí conociendo robo sub X cero robo sub Y cinco cinco son centímetros porque esto tenía diez centímetros de cien milímetros de diámetro y robo sub Z es cero aquí tenemos Y sub X acuérdense que el eje está solamente ¿cierto? esto puede girar en dirección Z igual a uno y los otros son iguales a cero y aquí están las componentes FX F coseno veinte esto que el ángulo del del dado por la volvente del círculo y treinta la hélice nos da cero coma ocho uno cuatro F F Y es F por ceno veinte y da cero coma tres cuatro dos negativo porque es para abajo F Z es igual a F coseno veinte por ceno ochenta eso haría que ir mirando entonces tenemos componentes F Y Z tenemos componentes de ro en X en Y y Z y la componente del vector unitario en la dirección del eje en X cero en Y cero y en Z solamente en Z E1 y resolviendo el determinante dice que el momento es igual a menos uno coma nueve uno dos F y como ya sabemos cuánto vale el momento podemos encontrar cuánto vale el F porque el momento lo sacamos de la potencia y la velocidad entonces aplicamos ahí y decimos la fuerza es igual al momento que nos dio cuatrocientos setenta y siete coma cuarenta y siete partido por cierto uno coma nueve uno dos y nos da doscientos cincuenta kilogramos fuerza es el contacto con la fuerza para transmitir esa potencia de diez caballos a mil quinientas RPM aquí tenemos un problema en el espacio que aunque nosotros no vamos a trabajar en el espacio lo coloco como ejemplo para que vean que no es tan complicado no es tan difícil y uno puede perfectamente determinar sabiendo la potencia sabiendo el momento calcular cierto porque conocemos la velocidad podemos conocer la fuerza de contacto eso es lo que tiene que aguantar un diente contra el otro ahí se está empujando cuando transmiten esa potencia los diez caballos mil quinientas RPM con ese radio de cien milímetros de radio bien este es un ejemplo nosotros no vamos a trabajar en el espacio pero solamente un ejemplo bien ahora nos toca un quiz así que nos preparamos papel en mano ustedes terminan me lo mandan a mi correo guillermo.gonzalez arroba usm.cl y tendríamos que acá está ¿lo alcanzan a ver bien jóvenes? son tres tres preguntas me parece que sí para el tiempo está bien son relativamente sencillos así que hasta las ¿alcanzar el tiempo? sí hasta las a ver era hasta las nueve y media pero se pueden pasar un cuarto de hora hasta veinticinco balas ¿ya? ahí está jóvenes si ustedes se fijan solamente conversión de unidades que es algo que ustedes ya deberían dominar ¿cierto? no es algo novedoso pero sí algo que es bastante útil ¿ya? pueden partir nomás jóvenes ahí estaría en el primer caso nos entregan la masa que son diez kilogramos dice ¿cuántos newton pesa esa masa de diez kilogramos? ¿cuál es el valor de la masa en claro el peso son diez kilogramos fuerza y entonces nos dicen ¿cuántos newton pesa? ¿y cuál es el valor de la masa en kilogramos? el otro el cuerpo es una masa cinco unidades técnicas de masa ¿cuántos newton pesa? ¿y cuál es el valor de la masa en kilogramos? ¿ya? ¿sí? y el último está en gringo dos libras de masa ¿cuántos pound pesa? ¿y cuál es el valor de la masa en slag? ¿ya? ahí está son bastante simples espero que le vaya bien terminan y lo mandan a mi correo ¿quién están presente? ¿cómo se manda la respuesta? lo mandan el desarrollo porque tienen que hacer ahí lo mandan a Guillermo punto González arrobo osm punto cela ahí se lo puedo escribir acá abajo oye ¿eh? no puedo medir acá me sale el ya no me sale el arroba no me sale la posibilidad de insert ¿ya? no me sale y ahí he notado el signo de la roba no lo pude insertar en esta ¿ya? ¿quién están presentes? ¿quién está presente? Dios Andrés Ruiz Ruiz Gracias. Gracias. Buenos días. Resulta que no me encuentro en condiciones de rendir el control porque tuve que viajar de emergencia con mi mamá al hospital a otra ciudad. Ya, es medio complicado porque no hay repetición de esto, ya hay que esperar, el otro no basta. ¿Tú eres? Sí, no, sí, aprendo eso, espero el otro no más, no se preocupe. Ok, ¿tú eres? Nicolás Madariaga Barroso. Madariaga. Ok, ya Nicolás. Resulta que se agravó un poco una situación y tuvimos que viajar de emergencia. Ya, ok, ya. Ya, muchas gracias profesor, que estén muy bien. Ya, igual. Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 Chao, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.